Avanza la causa que investiga el lavado de dinero proveniente de una supuesta corrupción por obra pública. El juez llamó a declarar a Eláscar y Fariña. ¿En calidad de qué? Imputados. Imputados. Sí, recuerdo a ustedes que dentro de la causa, más allá de que en su primer momento no estaba Lázaro Báez, sí estaba Eláscar, Fariña y demás. Bueno, ahora el juez Sebastián Casanelo, a instancias de un fiscal y también al pedido de otro, que es en este caso Marijuán, los llamó a declarar. A estos dos hombres, recuerdan ustedes que fueron la punta del iceberg o por lo menos la punta del conocimiento de las supuestas maniobras o las maniobras. Lo cierto es que a las 10 de la mañana, con un operativo policial importante, van a tener que estar frente al magistrado que investiga la causa madre o por lo menos la causa principal conocida a través de los medios.